Y contamos como ponentes con Miguel Calderón, Vicepresidente de Regulación de Telefónica, y con José Ignacio Peralta, Subsecretario de Comunicaciones y Transportes. Así que sin más, cedo la palabra a Ernesto Piedras. Gracias Pablo. Si puedo tener mi PowerPoint. A ver, ya se escucha. Si puedo tener control remoto en mi PowerPoint. Unas buenas noticias, espero que sean buenas para todos. Primera, vamos a tener presentaciones relativamente breves. ¿Cuál es el principio de las telecomunicaciones? La bidireccionalidad. Es muy aburrida cuando las comunicaciones son solo de una vía. Aquí lo que nos propusimos es, les planteamos algunos temas, pero muy rápido viene de allá para acá. Y entre todos construimos este diálogo. Vamos a tener, como dije, presentaciones relativamente rápidas. Y muy abiertas, muy honestas. Entonces, pregunten, critiquen, aporten, porque básicamente aquí, bueno, espero que pronto se aparezca mi presentación. Pero la primera pregunta que yo les quiero plantear, Miguel, te quiero plantear, Subsecretario, es, hablando de la reforma en telecomunicaciones, realmente, número uno, necesitamos una reforma. Es importante la regulación y para qué. Y luego ya viene el cómo. Creo que vamos a hurgar un poco el cómo hacer una regulación efectiva, cómo embarcarnos en la reforma. Déjenme insistir y si no, ya me arranco a capela. ¿Puedo tener mi presentación? Ok. Básicamente, regular para qué. Este tipo no voy a teorizar como si estuvieran mis clases en la academia, menos, les voy a poner un examen. Pero, ¿por qué regulación en telecomunicaciones? Este mercado depende, este sector depende de tres factores. Uno es la tecnología, que es la misma en todo el mundo. Dos, los mercados, oferta y demanda. La oferta, los señores de la industria vienen y nos ofrecen los mismos equipos, los mismos servicios que hay en el resto del mundo. Pero cuando vemos los comparativos internacionales y los consumidores, ¿cómo es un campucero en México y en España? ¿Cómo es un campucero en México y en el Reino Unido? Y básicamente somos lo mismo. Básicamente queremos cobertura, calidad y precio. Y vienen organismos internacionales como la OSD y nos dicen, oye, vas corriendo atrás y acuérdate, es la misma tecnología y son los mismos mercados. ¿Qué está fallando? Si son tres factores, tecnología, mercado y regulación. Y la respuesta es, es la regulación. Pero entendamos qué es eso de la regulación. La regulación es el conjunto de normas, de leyes, de principios que se aplican. Y no es que en México tengamos un marco legal que diga, no compitas, voy a tolerar la concentración, no promuevas el avance. Tenemos básicamente las mismas leyes del resto del mundo. El tema es que no aplicamos a cabalidad las leyes. No, somos, a veces digo, somos un país que nos pasamos el alto. Si la regulación es algo así como el reglamento de tránsito, tenemos un reglamento que nos dice, cuando llegues a la esquina y veas el alto, el semáforo en rojo, párate. Y solemos pasarnos el alto. Viene una reforma, nos explicarán los panelistas un poco más de los detalles, pero viene una reforma en donde se arma un árbitro del partido con más fuerza, con más capacidad de acción. Una lámina que traía, cambio de micrófono, una lámina que traigo, si en algún momento viene el PowerPoint, la verán, dice, fases de la regulación, en México y en el mundo partimos del monopolio. Y cuando decimos monopolio se nos hace que es perversión de alguien. Pasamos, por favor. Cuando decimos monopolio, antes, antes, ah, gracias. Podemos regresar una antes, una antes, esa. En México y en el mundo, este sector partió del monopolio, ¿sí? Público o privado. Curiosamente en México nacimos de un duopolio, muy en el inicio, hablo de hace un siglo, luego viene un monopolio que termina siendo gubernamental y la tecnología de aquella época, lo que decía era ponle reglas al monopolio. Casi siempre era un monopolio gubernamental, pero el avance tecnológico y la invasión de, debo confesar, los economistas, los abogados, nos hace decir, oigan, si me dejan a estas nuevas tecnologías de banda ancha, móviles, satelitales, poner una serie de elementos a la operación, podemos buscar tener competencia. ¿Por qué? Porque este es uno de esos sectores que por las economías de escala, por las características tecnológicas, si lo soltamos a la libre operación de mercado, tiende a la concentración absoluta. Monopolio ha sido la historia de todos los países. Reglamentación del monopolio. Yo en México pasamos un periodo de cinco años de monopolio privado, 90 a 95, cuando recién se privatizó, y luego viene la regulación para tener competencia, esta obsesión de economistas de competencia. Fíjense cómo a la derecha, pongo el ejemplo, ¿cuáles son nuestros indicadores de penetración? Fija, móvil, banda ancha fija, banda ancha móvil, velocidad de nuestra banda ancha, y compárenla, por ejemplo, con países como el Reino Unido. El Reino Unido tal vez hizo hace 15, 20 años lo que hoy estamos emprendiendo en México, una reforma para tener una regulación efectiva, para una competencia efectiva. Vean los indicadores de penetración y calidad del Reino Unido. Apresurémonos, porque incluso cuando vemos al Reino Unido, ellos ya buscan no regular, buscar, buscan desregular. Nivelaron el terreno competitivo, y lo que dice su órgano regulador es, yo voy a supervisar el desempeño del mercado. Pero ya transcurrieron esta ruta. Si pasamos a la siguiente, esta lámina me parece que es la que nos empieza a dar la respuesta de si necesitamos una reforma. Hasta donde entiendo el ejercicio del gobierno, es uno, apresurémonos, pero dos, distingamos, porque si ven a la derecha, hay un segmento de la población, según las nuevas cifras del Inegi, convertidas a población, 24 millones de habitantes, a los que los servicios llegan eficientemente por la vía del mercado. ¿Qué hace si te llega el mercado? Fomenta la competencia. Dame que las empresas que ofrecen los servicios, me den mejores términos. Luego hay un limbo, el nivel socioeconómico, sé menos, en donde empieza a perder efectividad el mercado, y tiene que intervenir más directamente el gobierno, alianzas público-privadas. Pero creo que el corazón de la preocupación, son esos 53.3 millones, dijo el último reporte, y el último informe de pobreza, 45% de nosotros los mexicanos, vivimos en algún tipo de pobreza. Eso es muy preocupante, y ahí, por más que el mercado quiera hacer, no lo va a lograr. Por más que bajen los precios, por más que se invierta, no hay poder adquisitivo, en esos individuos, y en esos hogares, para llevar la conectividad. Pero hoy, si se dan cuenta, este panel, ya no habla de si importan o no, las telecomunicaciones. Ya estamos convencidos, lo hemos visto en 100 foros, que esto de la conectividad, es como el agua potable, como la electricidad, como la educación, y como la salud. De hecho, hoy, nuestra carta magna, dice, es un derecho básico para todos. Entonces, ahí radica, esa preocupación, cómo llegar, con acciones de política pública directa, a esos 45% de mexicanos, que no tienen los servicios. Este mercado vale mucho. A esta lámina, nada más se las dejo como ilustración, con números, 32 mil millones de dólares, de puros servicios de telecomunicaciones al año. A esta voy a regresar al final, es nada más una ilustración. Siguiente lámina, por favor. Mercado Móvil, por dar una ilustración, se acaban de publicar los últimos reportes, fíjense, hay en el país, 102 millones de líneas móviles, y creciendo. Una variedad de oferentes, un consumo que trata de repuntar, porque ha venido a la baja. ¿Qué lo está haciendo repuntar? La aspiración de hacer un campus party a nivel nacional. No solo la voz, sino los datos. O sea, si me dejan en este contexto decir, ¿cuál debe ser uno de los objetivos? Hacernos campuseros a todos los mexicanos. Todos estar conectados en los mejores términos de velocidad, de capacidad, pero la clave es todos. Porque es muy preocupante cuando vemos estas cifras del número de internautas que hay en México, y caemos en la cuenta que dos terceras partes de los mexicanos no están regularmente conectados. Sus capacidades de apropiación de contenidos, de trabajo, de entretenimiento, de romance, de lo que ustedes quieran, son muy diferentes para esos casi dos tercios de los mexicanos. Pasamos a la siguiente, por favor. Esta es la foto de a quienes están llegando los servicios. Vean la base de la pirámide. Esto es nada más insistir en la preocupación de la suite de servicios que queremos todos. El mundo no es binario. Lo que es más, no es comercial, pero me traje una corbata de binaria, unos y ceros, pero puse en mi avatar, el mundo no es binario. Necesitamos de todos estos servicios. No es solo servicio fijo, no es solo servicio móvil, no es solo bandancha fija o móvil. Necesitamos todos para elegir los que sean más adecuados para nuestra operación social. Siguiente. Gracias. Yo veo algunas claves muy importantes, condiciones sine qua non, para que esta reforma se traduzca en servicios efectivos para todos. Uno son las inversiones. Y aquí la propuesta, como la he entendido desde el gobierno, es si no existen las inversiones suficientes para este país, que nos podemos denominar con déficit de infraestructura, el modelo no va a jalar. Si el gobierno, el gobierno ya dijo, yo voy a invertir el doble de lo que venía invirtiendo en periodos pasados. Vean el monto. Solo encuentro un periodo hace más de dos décadas en donde el gobierno se empeñó en invertir aproximadamente el mismo monto. Pero también se está induciendo por la vía de incentivos a la industria, al sector privado, a que diga, yo también voy a regar más redes, antenas, torres, fibras, circuitos, todo eso que necesitamos para la conectividad efectiva. Siguiente, por favor. Algunos de los efectos. A ver, vuelvo a mi pregunta. A los campuceros les debe importar la reforma. Si tiene éxito esta empresa nacional, porque no es solo del gobierno, es una articulación entre gobierno, legisladores, industria, academia, toda la sociedad. Si esto tiene éxito, ¿cuáles son los efectos previsibles? Mayor acceso, todos con capacidad efectiva de conectarnos, más competencia. La competencia no es un fin, es un instrumento para que nosotros decidamos a quién elegir. Empoderamiento del campucero. El consumidor va a poder decir y el ciudadano digital va a poder decidir cómo cursar estos contenidos que genera, como aquí se está generando. Y con todo eso, diversificación de contenidos. Si hiciera aritmética de todos estos efectos, es mayor bienestar social. Siguiente, por favor. Más poder de negociación entre empresas, diversificación del mercado, mayor competencia. No entro a estos detalles, son los elementos de la reforma. Nada más quiero, los puse para destacar una cosa. No nos confundamos. No existen fórmulas mágicas, ni con la reforma, ni con todo el deseo nacional de conectarnos. No crean que a mediados de diciembre, que se cumplan esos 180 días, o que al momento que tengamos el nuevo órgano regulador, vamos a tener los efectos inmediatos de la reforma. Hay unos de corto plazo, ya se abrió la inversión extranjera directa, vamos a tener el instrumento que va a ser el instituto. Pero son efectos más bien de mediano y largo plazo. Les decía, el Reino Unido, Europa continental, Estados Unidos, emprendieron acciones como estas hace casi dos décadas. Hoy las estamos haciendo. ¿Por qué no las hicimos antes? No sé, me preocupa. Qué mal si no las estuviéramos haciendo hoy. Ya las tenemos en marcha. Pero no hay fórmulas mágicas. No se nos va a triplicar el sector a final del año ni el próximo. Pero si no lo hacemos hoy, no se nos multiplica el sector ni la conectividad en los próximos años. Siguiente, por favor. Para no confundirnos, ¿cuáles son los insumos de toda esta revolución que hemos emprendido en estos días? Es la reforma. ¿Cuáles son los instrumentos? ¿Cuáles son los outputs? Es repasar la Constitución, las leyes, los institutos, los tribunales, las comisiones. Un poco esto para decir, generalmente escuchamos reforma, escuchamos regulación, pensamos, esos son temas de abogados especializados, de funcionarios y servidores públicos. No, amigos, no amigos campuceros. La regulación es como el reglamento de tránsito. Si me cambian la dirección de una avenida, el límite de velocidad, si me ponen topes, ¿me afectan? Sí, nada más que no me afectan aquí en la circulación de mis autos, de mi auto. Me afectan en la circulación de mi comunicación que tengo todo el tiempo. Entonces, la regulación y la reforma es un tema que a mí, en lo personal, fuera del plano profesional, me importa mucho. Y en lo profesional, bueno, también me dedico a ello. ¿A qué queremos llegar? Competencia, inversión, penetración, baja en precios, calidad y cobertura, más las que ustedes me digan. Dirían, variedad de contenidos, calidad de contenidos. Ayúdenme a sumarlas en la lámina, pero es un tema para todos. Siguiente, por favor. Y siguiente, les dije, vamos a regresar. Proyecciones, no traigo aquí los números, esto sale del modelo de análisis que tenemos en mi grupo, pero es previsible que hacia el final de 2018, o sea, en cinco años y medio, el efecto con reforma, con instrumentación de competencia, sea un mercado que habíamos visto en un tamaño de 32 mil millones de dólares, que valdrá casi el doble, lo cual va a significar más servicios para más gente. Y si ven la distribución de las rebanadas del pastel, es más equitativa. Esa es una de las manifestaciones de competencia, pero el tamaño del pastel va a significar que la fiesta de Campus Party, que queremos para todo México, va a ser más probablemente y de manera efectiva para todo México. Con esta breve introducción le pasaría el micrófono a Miguel Calderón. Yo dije los cómos, Miguel, cuéntanos, yo dije los qué es, cuéntanos los cómos, por favor. Gracias, gracias Ernesto. Buenas. Este es mi cuarto Campus Party, me ha tocado estar en todos, pero en los otros tres había algo distinto. Nos quejábamos mucho, nos quejábamos de que los precios eran caros, que la penetración era baja, que estábamos en el último lugar y que no estábamos haciendo nada. Y hoy hay una gran diferencia, hoy sí estamos haciendo. No sé si por ahí está mi presentación. Esta es la llave de la sabiduría, esta es la llave del mundo, el internet, lo que están viviendo ustedes aquí. La diferencia que va a haber, la diferencia que hoy hay, entre el que tenga esto y no lo tenga, es abismal. Hoy estamos preocupados porque el 50% está en pobreza, y porque hay un 10% en pobreza extrema. No tienen ni idea el gap que va a haber, si no logramos que la mayoría de los mexicanos, le entre a esto. Si no logramos que la mayoría de los mexicanos, sea digital, que tengamos acceso al mundo digital. Esta es la diferencia entre estar en el mundial, o estar en la sub-20. Tenemos que lograr que la mayoría de los mexicanos, le entre a esto. Y esto es una función de todos, es una función de cada uno de nosotros, de las empresas, del gobierno, de la sociedad. Y hoy venimos a platicar de una reforma muy importante, de la reforma de telecomunicaciones. Por primera vez, esto es una reforma trascendental en el mundo. No hay ningún otro país que haya hecho una reforma, como la está haciendo México, y por eso yo creo que todos deberemos de felicitar al gobierno, independientemente de su color. Yo no soy partidista, pero tengo que reconocer que lo que se ha hecho es increíble. Esta reforma tiene muchos puntos que me quisiera gustar destacar algunos. Primero, para poder jugar fútbol necesitamos un referente, necesitamos un árbitro, y que la gente le haga caso al árbitro. Si no tenemos un árbitro, y cada quien hace lo que quiere, no vamos a poder jugar fútbol, no vamos a poder llegar al mundial. Y teníamos, sí teníamos un árbitro, pero el árbitro tenía sus competencias, no podía levantar la tarjeta, había otro árbitro que también la levantaba, y esta reforma lo primero que hace es crear un regulador fuerte. Dice, oye, no, tú vas a ser. Después, como bien dice Ernesto, abre a la competencia, fomenta la competencia, abra un tabú, que es la inversión extranjera. Aquí estoy, no sé si alguien tenga... nos peleábamos mucho, las empresas de telecomunicaciones, nos encanta pelearnos, porque cada quien piensa que tiene la razón. Bueno, se crean tribunales especializados, se crea alguien que sabe, que lo hace rápido, para que dirima estas respuestas, estas froncas. Se crean medidas asimétricas, yo no puedo mandar a un... no ven ustedes una pelea entre un peso ligero y un peso welter. Y no porque el del peso ligero no sepa pelear box, no es porque el del peso ligero no sea buenísimo, y no pueda ser campeón, sino sencillamente porque estamos... el suelo no es parejo. Ese es el principio que se ha puesto en el mundo, para muchos otros mercados de regulación asimétrica. Y finalmente, como ya lo había dicho Ernesto, la inversión extranjera, que nos quitamos un tabú de la cabeza, y oye, si necesitamos que alguien venga a invertir, que venga de donde sea. Aquí, hoy en la mañana tuvimos a todos los chavos de Guaira, enseñando sus diferentes modelos de negocio. ¿Ustedes creen que les importa a ellos, si el dinero es coreano, japonés, gringo o europeo? Que le metan lana a esas empresas. Y eso es lo que queremos, queremos atraer más inversión. Hoy nos estamos peleando por la inversión con todo el mundo. Hoy nos estamos peleando con inversión contra lo que hacen en Brasil, en Colombia, en Venezuela, en Nicaragua. Y si nosotros no podemos atraer esas inversiones, esas inversiones se van a ir a otro país. ¿Cuál es el objeto de la reforma? Y ya lo dijo muy bien. Tranquilo, tranquilo. El objeto de la reforma es primero traer cobertura a todo el país. Cobertura a donde más se pueda. Lo segundo es que los servicios funcionen bien. Esto tiene que funcionar, tiene que ser bien, bonito y disponible. Para lograr eso necesitamos competencia. La mejor forma de lograr esto es competencia. Si no solamente tenemos un solo proveedor, pues ese proveedor puede hacer lo que quiera y nadie le va a poder decir nada porque, ¿sabes qué? Es el único proveedor que hay. Eso nos va a traer beneficios en precio, en servicios, en cobertura y en calidad. La ley y la reforma, lo que están proponiendo es traer inversiones, ahora sí, asegurar la competencia, asegurar la competencia y fomentar la innovación. Si no hay innovación, también nos vamos a quedar atrás. Estas son las tres palancas que debe de tener la reforma y las tres palancas que debe de tener la ley. Si nosotros fomentamos la inversión, aseguramos la competencia y fomentamos la innovación, créanme, vamos a tener mejores precios, mejores servicios, mejor calidad, mejor cobertura y vamos a tener un campus party, el triple o el cuádruple de lo que tenemos hoy en día. ¿Qué viene? Viene la ley y por qué es importante que todos nosotros estemos aquí metidos. Nuestros legisladores, el Senado y los diputados se van a juntar durante los siguientes cinco meses a definir cómo esto que ya está en la Constitución se va a traducir. Es muy importante la participación de todos porque así como la ley puede maximizar lo que hizo la Constitución, la ley puede minimizar lo que hizo la Constitución y es importante la participación. Hay muchos temas en la ley, yo me quiero enfocar a tres nada más. Temas de transparencia, de espectro y de asimetría. En temas de transparencia, qué bueno que ya tenemos un regulador fuerte, pero vivimos en una democracia, tampoco el regulador se puede hacer lo que quiera y dentro del mundo hay diferentes criterios, diferentes conceptos que todos los reguladores usan para evitar abusos. Si nos vamos a la que viene, por favor. Tiene que haber claridad, tiene que saber qué es lo que hace el regulador, cuáles son sus obligaciones y también cuáles son las obligaciones de los regulados y cuáles son los derechos de los regulados. Es muy importante porque nosotros también tenemos derechos. Tiene que ser previsible, no debe de haber sorpresas. Tiene que haber un proceso que nos lleve a esas resoluciones del regulador sin que haya sorpresas. ¿Para qué? Para que haya certidumbre jurídica, para que haya certidumbre y la gente venga y meta su lana aquí a México. Tiene que haber autonomía, tenemos que dejar lo que sea, que no sea influenciado por ninguno, ni siquiera de nosotros, no debe de ser influenciado por nadie. A lo mucho tendría que ser influenciado por todos ustedes, por la sociedad, por el bien común. Tiene que rendir cuentas como todos. Tiene que permitir la participación de todos. Y finalmente tiene que haber un acceso abierto a toda la información, a toda la base de datos, que no se haya, que las resoluciones, que los temas se discutan, se platiquen y que la información de esos temas esté abierta a todos. en el tema del espectro es muy importante. Hoy todos estamos navegando aquí con, aquí está un chavo con su laptop, estás en wifi, ¿no? Eso requiere espectro. Aquí por acá había alguien que estaba con su celular, eso requiere espectro. Si no tenemos el espectro, no hay manera de poder tener redes de comunicación. Aquí tenemos 20 gigabytes en las computadoras que están cableadas. Llevar 20 gigabytes a todo el país, a dos millones de kilómetros cuadrados es imposible o carísimo. Pero llevar comunicación vía inalámbrica a cada rincón del país es perfectamente plausible. Pero para eso necesitamos espectro. Y lo necesita el gobierno, lo necesitan las instituciones del gobierno, lo necesita la sociedad civil, necesitamos más espectro de wifi y lo necesitamos las empresas. Porque si nosotros no tenemos el espectro no podemos dar un servicio de buena calidad. Si nosotros no tenemos el espectro se te van a cortar las llamadas. Si nosotros no tenemos el espectro va a estar muy lento tu internet. Necesitamos todos el espectro. Y para eso pues hay que ubicarlo y se tienen que definir las reglas que tienen que ser parejas, que tienen que ser no discriminatorias para ubicar ese espectro de la mejor manera posible. también muchas veces el espectro lo pueden compartir más de dos personas, pero hoy la ley no permite el uso secundario del espectro, es decir, que yo lo pueda usar siempre y cuando no interfiera al uso primario. Por ejemplo, no sé si alguien ha oído hablar de los famosos white spaces, que en los cachitos de los canales de televisión se pueda usar ese espectro para datos, eso es algo que se está aprobando en el mundo, hoy nuestra legislación no lo permite, creo que sería algo muy bueno que la legislación, que nuestros diputados y senadores tomaran eso en consideración y permitieran en aquellos casos donde no hay interferencia el uso secundario de espectro. Refarming, que suena a un tema que quiere decir reorganizar el espectro, el espectro existe desde que lo creó Dios, pero se ha venido asignando desde que Marcon inventó la radio, llevamos más de 100 años asignando espectro, en 100 años hemos hecho muchas tonterías, en 100 años lo hemos hecho un batidillo y hoy muchas cosas están todas revueltas y no estamos sacándole el jugo que necesitamos, necesitamos reordenar eso, eso se llama refarming y eso es algo que también se puede hacer y eso es algo que deberíamos de pedirle a nuestros legisladores que incluyeran en la ley. El mercado secundario, hoy yo no puedo vender ese espectro o no puedo comprar ese espectro en el mercado secundario, me tengo que esperar la siguiente licitación, los ingleses ya lo empezaron a hacer y han tenido un éxito gigantesco, a cualquier espectro que hoy no se esté usando, se puede vender o comprar y buscar un uso más eficiente, también nuestra ley debería de permitir ese mercado secundario. Y finalmente la renovación, si yo le voy a meter lana a algo y al final no sé qué va a pasar, pues lo más probable es que no se la meta. Entonces, necesitamos una regla clara que nos diga oye, si tú cumpliste bien todo, si tú estás haciendo lo que se te pidió, pues sí te vamos a renovar la concesión y vas a poder seguir usando este espectro. Y finalmente, ya no me tardo mucho, perdón señor subsecretario, le estoy quitando su tiempo, el tema de las asimetrías. Hoy, sí, tenemos un cuate, tenemos una empresa muy grandota que no, muchas veces hace cosas que no deja crecer a todos los demás. tenemos que quitar las exclusividades, eso ya se ha quitado prácticamente en todos los mercados, tenemos que quitar las exclusividades para que alguien por ser grandote no llegue y diga oye, no, si tú me vendes a mí no le puedes vender a nadie más, es absurdo. Tenemos que quitar, si te vas a la siguiente, el bloqueo, allá en la punta de allá, hay unos señores que te desbloquean tu teléfono gratis, yo no sé si ustedes sepan, pero estos aparatos vienen bloqueados, nada más los puede uno usar con el proveedor con el que los contrató, eso en el mundo está cambiando, en el mundo ya se están vendiendo estos completamente libres, hay una norma oficial mexicana para que los proveedores, incluyendo Telefónica, desbloqueen los teléfonos, allá en el fondo, allá desbloqueamos teléfonos gratis de cualquier teléfono, de cualquier marca, pero ¿qué pasa? Pues hay otros que no están haciendo eso, hay otros que no están desbloqueando sus teléfonos, hay otros que están poniendo condiciones para desbloquear sus teléfonos, para obligarte a que te quedes con ellos, tenemos que quitar eso, tenemos que quitar eso de la ley, interconexión, si yo no puedo hablar con las otras redes, esto no va a funcionar, y la interconexión es un tema que en el mundo les ha sacado dolores de cabeza a todo el mundo, ya hay mucho que se ha hecho, aprendamos de eso y traigamos a México, traigamos a México esas mejores prácticas, compartición de infraestructura, si no tenemos, pues hay que compartir, aquí afuera, si ustedes se toman el puente de Santa Fe, van a ver tres radiobases distintas cubriendo la misma colonia, tres radiobases distintas de tres proveedores distintos, no podría haber una sola radiobase con tres antenas, no sería eso mucho mejor, tenemos que meter eso, desagregación de servicios locales, aquí tengo un Nintendo, la idea es que nosotros podamos comprar las partecitas que necesitamos y armar nuestro propio Exim Castillo, y aquí voy a denotar mi edad porque nadie sabe que es un Exim Castillo, pero un juego que teníamos cuando éramos niños, donde tú armabas tus castillitos con los Nintendos, bueno, necesitamos eso, y finalmente para acabar, necesitamos acabar esta idea del privilegio de la comunidad, como yo soy más grandote, tienes más privilegios en mi club, que si te vas al otro club, necesitamos terminar con eso, y con eso yo les garantizo, con estos tres puntos, que si el señor secretario quiere, nos puede ayudar aquí con el legislativo, creo que podemos cambiar, y hoy si estamos en un parteaguas, podemos cambiar las telecomunicaciones en México, muchas gracias. Gracias Miguel, seguimos convenciéndonos de que sí, de que ojalá hubiera llegado antes, pero mal que no lo estuviéramos haciendo hoy, subsecretario Ignacio Peralta, qué viene, qué estamos haciendo, cómo lo estamos instrumentando, cuéntanos un poco más, por favor, y por qué nos debe importar a los campuceros de todas las generaciones, hasta los de Exim Castillo. Bueno, en primer lugar, gracias, invitarme aquí, de veras, es un privilegio que podamos participar, intercambiar algunas información y puntos de vista sobre este tema tan importante como la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones y competencia económica también. Yo quisiera relatar un poquito cuál fue la génesis de por qué se identificó como necesaria la reforma, cuáles fueron los elementos que nos permitieron ver con mucha claridad que debíamos de dar ese paso como país y que finalmente se logró el consenso legislativo para aprobar la reforma y ahora, como bien lo dice Ernesto, estamos trabajando en la elaboración de la legislación secundaria que debe de ser complementaria a la reforma constitucional. Traemos una presentación, me gustaría ir directamente sobre ella para hacer algunos comentarios y yo supongo que después podemos abrir esto a una serie de preguntas y respuestas. en el índice traigo básicamente eso como contenido vamos a ir desarrollando cada uno de los temas pasamos a la siguiente primer lugar cuál es la situación actual qué es lo que nos encontramos y mucho de lo que ya se ha dicho es congruente y consistente con esta lámina en primer lugar el marco regulatorio el marco legal el marco institucional no era el adecuado lo que decía Miguel del árbitro donde en realidad había un árbitro que podía decir identifique una falta pero no podía sacar la tarjeta ni la amarilla ni la roja tenía que preguntarle a otro o recomendar que se sacara la tarjeta allá se decidía si sí o si no total había una había un diseño institucional que resultaba disfuncional teníamos inversiones insuficientes competencia insuficiente estructuras de mercado muy monopólicas y finalmente también un tema de mucha dispersión y desagregación geográfica que hacía también muy complicado el despliegue de infraestructura y que estaba dejando a mucha gente a muchas poblaciones básicamente sin conectividad estos problemas nos dan como consecuencia pues precios muy altos servicios de no muy buena calidad baja competencia alta concentración y los problemas que estamos viviendo en este sector pasamos a la siguiente la situación actual les quiero presentar unas estadísticas de la población total del 100% de la población de los mexicanos solamente el 50% tiene acceso a dos o más redes que podemos pensar que esos mercados esas poblaciones tienen competencia en materia de redes aunque es una competencia que todavía tiene serias limitaciones el 15% de la población solamente tiene acceso a una red de entrada ahí no existe competencia y por lo tanto el proveedor de los servicios pues impone las reglas y define básicamente la estructura de precios y el 35% de la población no tiene acceso a ninguna red son poblaciones aisladas poblaciones que no están conectadas y este es precisamente uno de los mercados objetivo pasamos a la siguiente veamos el producto interno bruto si comparamos el PIB general de toda la economía con el PIB del sector de telecomunicaciones vemos que el sector de telecomunicaciones es mucho más dinámico está creciendo básicamente cuatro veces más que lo que crece el PIB total y además si se fijan en la gráfica en el 2009 2010 que después de la crisis del 2008 el PIB total cae y se ubica en terreno negativo el PIB de telecomunicaciones también se desacelera pero nunca se va a terreno negativo ¿qué quiere decir esto? que en momentos de crisis económica el sector de telecomunicaciones se constituye en un motor en una máquina que genera fuentes de crecimiento económico la OSDE en un estudio que publicaron a principios del año pasado dice que el sector de telecomunicaciones en México tiene disfuncionalidades importantes y esta disfuncionalidad está generando un costo social y estima que del 2005 al 2009 básicamente 1.8 1.9 del PIB se traduce en un costo social que acumulado me da cerca de 130 mil millones de dólares eso es lo que la OSDE no lo dice el gobierno no lo dice un operador lo dice la OSDE es equivalente al costo social acumulado en esos años por tener disfuncionalidad en el sector de telecomunicaciones y por último una elasticidad se han hecho muchos estudios en muchos países en donde se experimenta la penetración de banda ancha y el efecto que esto tiene en el crecimiento económico la elasticidad más o menos da que 10% de penetración en banda ancha puede impulsar el PIB de una economía alrededor de 1% puede llegar hasta 1.4% dependiendo si la economía es de bajos o altos ingresos y esto es algo muy importante la penetración de banda ancha ahorita móvil en México es de 10% imagínense el potencial que tenemos para generar una penetración que nos permita tener a más mexicanos conectados con acceso a educación a servicios de internet a compras y ventas a través de la conectividad y que todo ello nos genere más competitividad más productividad y al final del día nos impulse el crecimiento del PIB la siguiente aquí tenemos de acuerdo a la OCDE la inversión promedio per cápita y las cifras de veras son espeluznantes el promedio de la OCDE es que todos los países de la OCDE en promedio están invirtiendo 150 dólares por persona en el sector de telecomunicaciones el país que más invierte de esta muestra es Suiza con casi 300 dólares por persona y el país que menos invierte es Turquía con 28 dólares y México en penúltimo lugar con 35 dólares por persona imaginemos reflexionemos sobre dos cosas primer lugar los países que más invierten son Suiza Australia Estados Unidos Dinamarca Reino Unido la pregunta es ¿están invirtiendo en cobertura o ya prácticamente está cubierto el 100% de la población? no están invirtiendo en cobertura son países que ya tienen un alto nivel de cobertura entonces ¿en qué están invirtiendo? están incrementando la capacidad de las redes y están mejorando los servicios México con 35 dólares por persona tendríamos que hacer una analogía como si fuera una carrera un maratón en donde alguien va a 300 kilómetros por hora y nosotros vamos a 35 kilómetros por hora ¿cuándo lo vamos a alcanzar? ¿qué posibilidades tenemos de alcanzar? ¿cómo se está abriendo la brecha? ¿y qué representa eso en rezagos que nos están generando problemas en materia de competitividad y de productividad? necesitamos generar inversiones muy fuertes para incrementar la cobertura mejorar la capacidad de nuestras redes y empezar a cerrar de manera importante estas brechas pasamos a la siguiente aquí tenemos la inversión per cápita que se observa en México en los últimos años desde el 2002 31 dólares tenemos en el 2010 pues un incremento a 52 dólares hay que recordar que ahí se dio la licitación 2021 fue una licitación de espectro hacía algunos años que no se había licitado espectro ciertamente poner espectro como lo decía Miguel se necesita espectro y poner espectro a disposición del mercado detona inversiones importantes eso fue lo que pasó en el 2010 después vemos 2011 que se empieza a ajustar a 45 dólares y en promedio da alrededor de 35 dólares per cápita inversión en telecomunicaciones en México estas son las cifras que tenemos que remontar generando inversiones importantes en el sector la siguiente aquí tenemos algunos comparativos a nivel internacional y bueno si no estamos comparando con la OSDE alguien puede decir no se vale compararse con la OSDE es el club de los ricos pero ponemos indicadores para compararnos con Argentina con Brasil con Chile con Colombia y en prácticamente en todos los indicadores México está rezagado en lo que viene siendo hogares con computadora y conectividad de internet en lo que viene siendo penetración de telefonía móvil en la velocidad por medio de acceso a internet y la penetración de banda ancha móvil en donde tenemos también que hacer inversiones importantes para cerrar estos rezagos la siguiente la trascendencia de la reforma queremos como lo señalamos aquí mayor competencia menor concentración del mercado y mayor cobertura algo que es muy importante mencionar es como logramos el consenso en el poder legislativo con los diputados para que pasara esta reforma esto es verdaderamente importante importante porque nos podemos preguntar bueno y por qué ahorita así se pudo y antes no se podía cómo logramos un consenso legislativo y ese es un tema muy importante en donde los partidos políticos convergen en el pacto por México se logra finalmente ese consenso y se va al legislativo ya con una gran fuerza política por parte de la reforma la siguiente qué es lo que tenemos qué es lo que tenemos en juego qué es lo que pasaría si no hay una reforma cuáles son hacia adelante los escenarios de no tener una reforma y de no generar la transformación profunda que requiere este sector pérdidas de productividad pérdidas en competitividad afectaciones en el bienestar social incapacidad de la economía para generar los empleos que se requieren donde cada vez más mexicanos que terminan los estudios están saliendo a buscar empleo en el mercado laboral y la economía debe de ser capaz de generar estos empleos si no reformamos el sector de telecomunicaciones tenemos estos problemas hacia adelante podemos pensar bueno y por qué el sector de las telecomunicaciones sin otro sector claro que se está pensando en otras reformas como la energética la financiera etcétera pero pensemos con detalle en el sector de telecomunicación vamos a suponer un sector como el turismo el sector turismo lo podemos mejorar y ciertamente el sector tiene efectos colaterales de sinergia hacia otros sectores pero el de telecomunicaciones es un sector que tiene afectación de manera transversal en todos los sectores de la economía es el sector que una vez que lo detonemos en cuanto a su modernización tiene el mayor efecto transversal en impulsar todos los sectores de la economía por eso es un sector verdaderamente fundamental y por eso era necesaria también la reforma constitucional la siguiente el ABC de la reforma queremos cobertura queremos buenos precios y queremos calidad en los servicios eso es fundamentalmente lo que está buscando la reforma la siguiente tiene seis ejes la reforma de manera muy rápida muy rápida primero los derechos fundamentales es el derecho a la banda ancha el derecho a internet el que las telecomunicaciones y la radio difusión se declaren ahora en la constitución como servicios de interés público que deben de ser garantizados por el estado en segundo lugar la actualización del marco legal un tema muy grave que ya dijimos que era uno de los grandes problemas en tercer lugar el marco institucional que también dijimos que era otro de los graves problemas promover la competencia una política de inclusión digital y el impulso a una mayor cobertura para tener más infraestructura la siguiente finalmente cuáles son los objetivos y los retos queremos cobertura en 98% de la población reducción importante en los precios de los servicios de telecomunicaciones en el costo de despliegue de la banda ancha incremento en la productividad y por supuesto inclusión social en donde muchos mexicanos están fuera de la conectividad en este momento la siguiente y finalmente los objetivos y retos 700 mil millones de pesos que debemos lograr invertir en el sector de telecomunicaciones esto es inversión pública privada y extranjera que además como ya se mencionó se está abriendo de manera importante al sector extranjero queremos la creación de dos nuevas cadenas de televisión abierta el programa de México conectado para llevar conectividad a todos los sitios públicos de México que estamos calculando alrededor de 250 mil sitios conectados el despliegue de las dos redes tanto la red abierta como la red troncal el acceso a banda ancha y a las TIC a una gran cantidad de hogares en México y finalmente 70% de los hogares y 85% de las empresas pequeñas que estén conectadas que se apropien de la tecnología y que estén utilizando finalmente esto para ser más productivos la siguiente con esto ganan las empresas con esto gana toda la población y con esto ganamos todos los mexicanos esto es algo verdaderamente fundamental entender la reforma constitucional su origen sus causas sus objetivos pero de manera muy importante que es lo que cada quien debe de hacer para lograr materializar los objetivos que se están planteando en esta reforma constitucional muchísimas gracias a ver yo los escucho nos escucho y pienso esta es una acción necesaria si es un esfuerzo positivo yo creo que no se me ocurre una forma de hacerlo mejor pero tiene riesgos y tú decías importa esto si claro porque si fallamos o sea si no concretamos las inversiones la competencia efectiva de lo que estamos hablando es de mexicanos incomunicados mexicanos desconectados con capacidades muy diferenciadas en cuanto a descargas de cultura educación salud en línea capacidades productivas insisto bienestar se vale divertirse y las redes aquí lo vemos son sumamente divertidas entonces yo creo que es muy importante también escuchar tener esta herramienta que ustedes han propuesto como una herramienta flexible no es infalible se debe ir ajustando la tecnología cambia los campuceros cambian y tenemos que asegurarnos de que esto no falle porque nos estamos jugando mucho hay estudios que demuestran que el día que México no pudo inyectar infraestructura a tiempo pienso en el siglo 19 fue cuando nos rezagamos y pasamos esa categoría de países subdesarrollados hoy la infraestructura crítica me queda claro es la de las telecomunicaciones nos estamos jugando el desarrollo o un rezago aún mayor abrimos a la bidireccionalidad no sé si tengan comentarios allá atrás ahí seguiríamos 1, 2, 3 ese orden por favor si les parece podemos tomar tres primeros comentarios y en paquete los vamos comentando ayúdame a presentarte y tu comentario breve hola buenas tardes soy Rodrigo Sánchez este y es cierto que la reforma en materia de telecomunicación de la reforma constitucional gozo de de un contexto político muy favorable donde tanto junto con la reforma educativa fue fue originaria en el pacto pacto por México sin embargo todo aquel toda aquella persona que sepa cómo funciona el legislativo sabe que en las en las leyes secundarias es donde vienen los grandes problemas donde las ideologías este empiezan a a surgir entonces me gustaría saber la la expectativa desde el sector privado y desde el gobierno federal en qué fecha consideran que se aprobaría la la reforma a las leyes secundarias tomando en cuenta que el senado ha mencionado que podría o no podría tener un periodo extraordinario del 15 al 16 de agosto o el 15 o el 16 de agosto y que en el periodo en el primer en el en este en el primer periodo del segundo año legislativo se vienen temas como la reforma energética la reforma hacendaria la reforma financiera y por supuesto el presupuesto 2014 gracias siguiente recogemos otro comentario la esfera de cristal quien tiene la gracias hola que tal muy buenas tardes a todos jorge porque solamente se licitaron algunos hilos porque no licitar más la agenda digital para cuándo y cómo la está impulsando el gobierno federal con temas hacia legislativo de manera que la tengan más rápido y por último todo esto se escucha muy interesante muy bonito del color más maravilloso que puedan ustedes ponernos en frente sin embargo como usuarios para cuándo yo jorge eduardo pavón cuándo voy a tener un mejor acceso digital en méxico si quieren ya con estas porque nos va a tomar otro rato si quieres empezar subsecretario a ver bueno son preguntas complejas la primera pregunta que sea rodrigo pues es yo creo que uno de lo que de los dolores de cabeza que los estrategas políticos legislativos traen ahorita más fuertes digamos porque tienen que trazar la ruta crítica que debe de seguir una serie de reformas importantes que ya has mencionado y que en ese paquete deberá de entrar también la reforma a la ley secundaria en materia de telecomunicaciones yo haría dos reflexiones en primer lugar decir que hay que entender al legislativo el legislativo representa esta complejidad que es méxico que es la población mexicana donde hay una gran cantidad de formas de pensar en donde debemos de lograr un acuerdo entre muchas visiones distintas muchas formas de pensar muchos intereses y que finalmente esto se concentra en esta especie de laboratorio social que representa méxico y que es el legislativo el congreso de la unión eso pues impone un reto importante hay diferentes partidos políticos todos piensan diferente y cada quien trae su propia agenda y sin embargo deben debemos de lograr esa convergencia nosotros digamos a través de la iniciativa que presentará el señor presidente de la república como ejecutivo federal pues se pone un documento que inicia una ruta legislativa en la reforma constitucional fue lo mismo el documento que presenta el señor presidente no fue finalmente el documento que se aprobó en esa ruta va sufriendo o digamos va experimentando modificaciones que pueden enriquecer que pueden modificar pero que finalmente es tarea del legislativo eso hay que entenderlo y hay que hay que hay que pensar que el legislativo hará su mejor papel para tener la mejor ley en la reforma constitucional yo creo que así fue y yo estoy muy optimista de que así vaya a ser en cuanto a la ley secundaria ahora para cuando va a estar aprobada tampoco podemos decirlo es un tema que le corresponde al legislativo lo que si podemos decir es que la constitución mandata que sea seis meses a partir de que entró en vigor y entró en vigor el 12 de junio y por lo tanto en los primeros días de diciembre deberá de estar aprobada eso es un mandato constitucional no sé si en septiembre en octubre o en noviembre pero finalmente debe estar dentro de ese plazo ahora la pregunta que hacían en relación a esas tres preguntas perdón la primera es la cifra la fibra oscura se licitaron dos hilos es una infraestructura que construyó CFE es una infraestructura muy valiosa es una infraestructura muy útil y es una infraestructura que permanecerá en CFE pero que el título de concesión para explotar esta infraestructura pasará a telecom y una vez en telecom telecomunicaciones de México se generará un mecanismo para finalmente poner a disposición del mercado una red mayorista esta infraestructura ¿qué es lo que va a pasar? los 25 mil kilómetros actuales tienen que crecer a 60 mil kilómetros tenemos un poquito más de 100 hoteles debemos de tener cerca de 1.200 este crecimiento nos implica una inversión muy importante que se tendrá que hacer de manera pública privada y que será operado finalmente por un operador privado que gane la licitación dentro de un app ahora la segunda pregunta tenía que ver ¿cuál era la segunda? la agenda digital le corresponde elaborarla y presentarla a la coordinación de la estrategia de agenda digital hace unos días nos acompañó por aquí la titular responsable de esa área que es Alejandra Lagunes y a ella le correspondería hacer el anuncio lo que yo les puedo decir es que se está elaborando que se va a presentar muy pronto y que se va a presentar un excelente documento que además es parte de lo que mandata la constitución y en tercer lugar ¿cuándo vamos a ver los resultados? ya lo decía aquí Ernesto esto no va a ser de la noche a la mañana no hay una varita mágica son mecanismos de mercado que tendrán que ir hacia adelante generándose y que pronto vamos a ver esos resultados nos vamos a ir acostumbrando a un mejor servicio pueden pasar seis meses y de repente nos damos cuenta que ya no se nos están cortando las llamadas cuando hacemos una llamada por teléfono móvil o que de repente bajamos mucho más rápido nuestros documentos en internet probablemente el cambio sea lo suficientemente gradual como para que no lo vayamos a percibir pero punta a punta va a ser un cambio importante y yo creo que en un espacio de dos a tres años deberemos de ya percibir con mucha claridad esa diferencia de tener mucho mejor infraestructura y mejores servicios de telecomunicaciones gracias Miguel yo nada más para complementar lo que ha hecho el señor subsecretario y cualquier cosa que diga yo que está en contra de él él tiene la razón por favor yo creo que hay el compromiso de todas las empresas por lo menos de esta donde yo trabajo de dar cada día un mejor servicio a veces si estamos acotados déjame darte una anécdota nosotros no teníamos espectro para dar 3G en la Ciudad de México damos un servicio muy malo en la Ciudad de México nosotros pusimos todas las radiobases todas las antenas sin haber ganado el espectro entramos en la licitación ganamos el espectro y al mes que lo habíamos ganado ya estábamos dando el servicio de 3G en toda la Ciudad de México y en toda la región 9 entonces es el interés de las empresas de dar el mejor servicio posible es el interés de la nuestra iremos mejorando cada día con los comentarios las sugerencias de ustedes obviamente eso es una retroalimentación muy positiva hoy tenemos planes de dar LTE tenemos restricciones de espectro y eso no es aquí para el subsecretario pero si le podemos decir que pero el día que lo tengamos ese día sacaríamos LTE a nivel nacional y ese día también habría una mejora importante en la capacidad de nuestros servicios gracias gracias insistir mucho en que no hay fórmulas mágicas lo dijiste pero si percibo un sentido de urgencia en el país o sea fue una acción política gubernamental pasó por procesos legislativos nos explicaste pero también hay un reclamo social de la banda ancha es muy angosta los precios no son adecuados y se puso un plazo de 180 días seis meses puede sonar mucho pero yo les recuerdo que la privatización del monopolio gubernamental tuvo lugar en 1990 se han pasado 23 años y la concentración de mercado decía Miguel Calderón es muy elevada todavía yo creo que seis meses en este contexto de 23 años es un tiempo muy razonable y a empezar a operar y que vengan esos procesos de mercado pero siguen allá los comentarios y preguntas uno acá otro acá por favor ¿qué tal? buenas tardes mi nombre es Román López bueno me suena muy bonito como lo decía el compañero al menos a mí me ha tocado sufrir los embates de todo esto la última milla como siempre es un problema muy grande se me hace difícil que las empresas tan grandes no puedan invertir en infraestructura he tenido la oportunidad de intervenir en varios estados lugares muy remotos colocando radiobases a espectros a 2,4 a 5 gigahertz para que la gente pueda tener aunque sea telefonía voz sobre IP tenga aunque sea 128 caballos de memoria la misma comunidad se coopera coloca la radiobase coloca el panel solar en el caso de que no llegue a haber se me hace difícil que una comunidad pueda hacerlo de las empresas no puedan apoyar ese aspecto yo sé que la frecuencia 2,4 y 5 gigahertz son libres en México hay una frecuencia que es 24 gigahertz que está así como que en el aire muchos dicen pues si la puedes ocupar pero si caes a un carrier van sobre ti ¿qué podría hacer ahí o cómo el gobierno podría ayudar a esas zonas rurales? si quieres tomamos una más y se la pasamos a Miguel vamos apretados contra reloj por favor hola yo soy Manuel Verástegui mi pregunta va muy relacionada a lo que comenta mi compañero esto realmente es una reforma para todos los mexicanos es mi pregunta porque México es un país muy diverso tenemos tanto grandes ciudades como comunidades rurales en los cuales tanto como la inseguridad como las mismas costumbres de las comunidades no permite que sea aplicable el mismo tipo de reformas tanto en zonas urbanas como rurales ¿a qué me refiero? hay comunidades en Michoacán donde grandes empresas no pueden entrar por la violencia por la inseguridad esa es una también tenemos comunidades autónomas también tenemos comunidades donde tienen una necesidad de educación que es igualmente de buena pero es diferente muy probablemente a lo que se ofrece muchas veces la CEP eso fue lo que originó la creación de la CENTE el CENTE que son cosas diferentes entonces realmente se considera esta reforma para aplicar a todos y cada uno de los mexicanos si yo llego a una comunidad donde muy probablemente la gente esté luchando para comerlos día a día no hablen español ¿se les pensaría acaso invertir en este caso ustedes como gobierno federal en darles una traducción tal vez de su idioma de su lengua indígena darles tal vez una capacitación y aparte aplicarlo para un sistema que esté enfocado hacia ellos realmente es una reforma que nos podría aplicar a todos los mexicanos no solo a los que vivimos en las ciudades sino a todos y realmente llegar a ese 98% que se me hace muy iluso ahora bien dentro de lo mismo se me hace un poquito iluso creer que por decreto que por ponerlo en la constitución automáticamente tiene que aplicar hay muchas cosas que están en la constitución que desafortunadamente no se aplica sin entrar a grandes detalles entonces pues bueno realmente es mi pregunta ¿por decreto vamos a aplicar esto si vamos a llegar al 98% de la población y cómo? Miguel empiezas bueno primero para Manuel a ver yo te diría que como empresa privada obviamente también nuestros recursos son limitados y también tenemos que competir Telefónica México compite contra Colombia contra Argentina contra Chile de dónde van a poner nuestros inversionistas que son todos ustedes porque Telefónica es una empresa pública donde todos los inversionistas entran dónde se va a poner el capital Telefónica ha invertido 13 mil millones de dólares en México que es como una quinta parte de lo que ha hablado el secretario que se pretende invertir en los siguientes seis años o sea es una parte importante para que una sola empresa lo ponga pero nosotros contestando tu pregunta queremos llegar hasta el último rincón hemos sacado un programa muy bonito que te invito si quieres estoy trabajando que se llama franquicias rurales cualquier comunidad cualquier pueblo cualquier pequeño inversionista que quiera poner una radiobase entra con nosotros en un esquema de franquicia él pone 20 mil dólares que sería lo que costaría poner la radiobase es un negocio para nosotros es lo que cuesta el proveedor y nosotros compartimos sobre el tráfico que se genera en esa radiobase 40% de ese ingreso se lo damos al inversionista nosotros lo conectamos nosotros lo operamos le damos la exclusiva en comercialización y todo lo que se genere en esa radiobase le damos el 40% al pequeño inversionista tenemos 500 pueblos que se han identificado y ya están manejando en ese esquema tenemos ya inversionistas que están ahí y yo los invito a todos los pequeños inversionistas si hay un pueblo que no estamos atendiendo hay este esquema y ustedes son los que deciden donde quieren tener la cobertura y del segundo punto pues yo si me veo me veo mira lo más importante para atraer la inversión es la certidumbre jurídica si hay certidumbre jurídica le vamos a meter lana tú le vas a meter lana si no hay certidumbre jurídica ni tú ni yo ni nadie le va a meter lana esta reforma lo más importante es asegurar esa certidumbre jurídica para atraer esas inversiones yo si creo y espero que sea una diferencia históricamente se hablaba del subdesarrollo en términos de los dos méxicos el méxico urbano el méxico industrial el méxico moderno y por el otro lado el méxico rural el méxico campesino y de repente vemos las cifras de telecomunicaciones y de penetración de servicios y ya no son dos méxicos parecen ser tres o cuatro entonces insisto mucho en la suma de estos esfuerzos colectivos convergiendo en una misma evolución pero con sentido de urgencia y es mercado y es política pública pero el tiempo nos come insisto cada día que no se haya hecho esto es un día que muchos mexicanos hemos estado desconectados subsecretario peralta si yo creo que esta carrera contra el tiempo mucha gente dice llegó tarde debimos de haberlo hecho antes bueno es mejor haberlo hecho ahora que nunca haberlo hecho y yo quiero hacer algunos comentarios que pueden tratar de eliminar cancelar ese escepticismo de decir bueno que tan en serio va esto algunas empresas no mexicanas que han incursionado en el mercado de telecomunicaciones de México y que han salido de este mercado con malas experiencias se acercan a nosotros conocen la reforma y dicen cómo entender que ahora esto va de de veras cómo entender que ahora va en serio y cómo motivarme a invertir mi dinero en un mercado en el que ya experimenté que en el pasado no me fue bien entonces yo creo que la parte importante que dice Miguel de la certidumbre jurídica y de la claridad de las que con la que están haciendo las cosas es verdaderamente fundamental y yo le digo a ver si no quieres creer en mí no creas en mí no es un tema de palabras es un tema de hechos y es un tema de resultados el primer hecho contundente que me parece que es muy significativo es que esto se dio en una reforma constitucional es la más alta la mayor jerarquía jurídica que se modifica la constitución para definir la política pública en materia de telecomunicaciones segundo lugar y estos son temas de hechos que tenemos que verlos tenemos que palparlos y tenemos que calificar si esto va caminando con esa seriedad estamos a punto de constituir el órgano regulador a través de un procedimiento que la propia constitución establece y que pronto vamos a conocer los nombres de quienes van a constituir finalmente como autoridades los órganos reguladores hay que ver quienes quedan hay que conocer sus currículums hay que conocer hay que evaluar si el procedimiento se apegó a la constitución y si realmente nos generan estas siete personas la confianza la seguridad la credibilidad de que hacia adelante la regulación va a ser apegada a la ley y promotora de reglas claras y de competencia tercer hecho está la legislación secundaria que está a punto de entrar al debate legislativo y que antes de diciembre deberá de estar aprobada que se cumpla y hay que leerla en qué términos finalmente quedó tercer hecho que nos debe de generar certidumbre y así hay una serie de cuestiones que se mandatan en la propia constitución que nos deben de generar las señales más allá de una promesa o más allá de un discurso político creo que esa parte es fundamental y es un tema en el que todos nos debemos de ir convenciendo insisto no hay receta mágica es un tema gradual y es un tema que eventualmente nos va a dar los resultados pero cada quien tiene que hacer su tarea y las reglas de mercado finalmente nos llevarán a eso yo no sé si para concluir este se nos agotó el tiempo me dejan no concluir nada o sea es un proceso en marcha ya nos invitaste a estar supervisando ya hiciste anuncios y compromisos de acciones inversiones dejémoslo abierto sería absurdo y coincido comulgo con que este mundo rosa no lo dejemos rosa asegurémonos que tiene un color real de la vida real y yo creo que ese color es del color del espectro radioeléctrico ahí están todos déjenme quedar con esta preocupación hagamos que si esto no funciona este nos preocupemos revisemos accionemos pero busquemos si hacer funcionar que todo el país sea una fiesta un campus party concluyamos en el campus party dentro de un año si porque lo dijo Miguel al inicio dice Ignacio Peralta concluyamos en el campus party del próximo año yo estaba cansado de que cada evento del sector era un muro de lamentos llegábamos a decir lo mismo no hacemos no accionamos hoy hay una propuesta revisemosla critiquemosla ejecutemosla y nos vemos aquí el próximo año Ignacio Peralta subsecretario muchas gracias por estar aquí gracias Miguel Calderón gracias campus party y seguimos en comunicación todos campuseros hasta la próxima Pablo muchas gracias a los tres yo creo que ha sido un verdadero privilegio contar esta tarde con dos de los que más saben de la reforma constitucional de telecomunicaciones y con uno de los protagonistas y de los artífices de la misma exactamente lo que habéis dicho las bases ya están el potencial de transformación ya existe y yo creo que está en todos nosotros cada uno en la medida de nuestras posibilidades que realmente esta reforma constitucional tenga la repercusión y el potencial de transformación del sector de las telecomunicaciones en México yo si me dejáis para concluir quiero pedirle a Paco Caballero que me ayude a entregar unos reconocimientos adiós Gracias por ver el video.